Música Después de pernoctar la noche álgida Con una temperatura promedio De menos de 10 grados centígrados Continuamos con nuestro periplo Algo soñoliento Mientras los danzantes de tijeras Siguen desafiando al frío Bailando aplaudidos por su público Al mismo tiempo Abucheados por el fanatismo contrario Exaltados por unas copas de licor Música 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 ¡Por eso no vamos! 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 agua que es el líquido elemento para vivir. Es por ello que desde el gobierno regional nosotros tenemos el firme compromiso de apoyar a esta provincia con los proyectos de irrigación, porque sabemos que agua es fundamental, agua es para beber, agua es para la agricultura y estamos coordinando con nuestra consejera, con nuestro alcalde provincial y los alcaldes digitales para los proyectos de infraestructura. Muchísimas gracias. 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 Un aplauso para nuestros hermanos del Distrito de San Salvador de Quife. En estos momentos hacen su presentación con su estampa acostumbrista, Carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 Enseguida se va preparando el distrito de Morcoya Enseguida Se va preparando el distrito de Morcoya para su presentación Música Que se prepara el centro poblado de Quintal después de Bacaña su presentación Música Música Esta es la costumbre de Quintal después de Bacaña La Quintal después de Bacaña Música La estampa costumbreza que se practica Hace la fecha en uno de los distritos de nuestra provincia de Sucre El distrito de Quintal después de Bacaña Música 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 de Quintay Muy bien En este momento Quintay se presenta y también damos paso a su representante Adelante En este momento ya se presenta la comunidad con textura María Madureva de Quintay asociación y el monstruo de distancia María Madureva de Quintay con residentes de Quintay de Lima presente con fuego son comuneros en este evento donde estamos llevando a cabo a amenaza a nuestro Apo Jalwaraso Quintay Con las manos en este momento se está haciendo ¡Bienvenido a nuestro Apo Jalwaraso! 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 Estamos presentes aquí de Lima en la asociación de Lima para la nena de Quintay ¡Bienvenido a nuestro Apo Jalwaraso 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 Quintana, presidente de la comunidad campesina, María Magdalena de Tintay, en todos los cuerpos directivos también de la ciudad de Lima. El primer poder de este gón es Guamaní, presente aquí en Cintura Pampa. El primer poder de este gón es Guamaní, presente aquí en Cintura Pampa. Bien, en estos momentos, nuestros hermanos del distrito de Paico presentes, hacen su presentación correspondiente aquí en Cintura Pampa. Brindemos el caluroso aplauso, señores presentes, para nuestros hermanos de Paico. Presente con su estampa costumbrista, danzante de tijeras. Ahí está, presidente de la comunidad campesina de Paico. También presente, el profesor Dionisio Pillo, alcalde de la Municipalidad Distrital de Paico. Aquí mismo también su autoridad, juez de paz. También presente, en Cintura Pampa. Muy bien. Oh Paico querido, presente en Cintura Pampa, en el sexto encuentro de comunidades campesinas. ¡Gracias! 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 El Vildiano Castro Terceros, que al recibir de la Municipalidad Provincial de Sucre, es oriundo de Paijo, del Centro Conado de Sibis. Comunicamos, enseguida se prepara Querobamba, la Comunidad Campesina de Querobamba. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ...en la comunidad campesina del distrito de Cerro Bambas. Hola, muy bien. En estos momentos se reinteró. Ingresa la pintura Pampa. En estos momentos ingresa la comunidad campesina de Cerro Bambas. Encalenzado por su presidente, el señor Ramírez Villemán. A su vista también por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Sucre de Cerro Bambas. Que a su vez es alcalde del distrito de Cerro Bambas. Aquí al costado de la carpa, en donde la Municipalidad Provincial de Sucre está ofreciendo el almuerzo correspondiente. ...con el discurso de Chipao y toda su comunidad. ¡Gracias! Bueno, ahí se hace presente Chipao, aquí en Pincolapampa. Invitamos a nuestros hermanos al almuerzo ofrecido por la Municipalidad Provincial de Sucre, aquí al costado de la carpa, a unos metros de la carretera. Ahí está la Municipalidad Provincial de Sucre ofreciendo el almuerzo correspondiente. Y también invocamos a nuestros hermanos a juntar las platas descartables. ¿Bien? Sabemos muy bien de que en su momento nuestros hermanos de Chipao, en coordinación en aquel entonces con las autoridades, han podido proceder, efectuar el primer encuentro, y hoy, imagínense, estamos ya celebrando el sexto encuentro de comunidades campesinas. En estos momentos, presenten las autoridades principales, del Distrito de Chipao. Orlando Cotaquiste, en su calidad de Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chipao, se hace presente con su cuerpo o con sus colegas regidores también, y con las autoridades y la comunidad de Chipao, aquí en el sexto encuentro, y precisamente efectuar el saludo cordial a las autoridades de la región Ayacucho. ¡Gracias! 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 Muy bien, fue la participación de los estudiantes de la institución educativa Antonio José de Sucre, de la localidad de Tintay. Somos los estudiantes de la institución Mariscal Antonio José de Sucre, de Tintay, en el que estamos representando, vamos a recitar una poesía a Jarborazo. ¡Ajujarborazo, cubierto de nieve, cabecera de puertas hidrográficas de mis pueblos Ayacucho y Apurima, fratera de las provincias Sucre y Nucanas, madre naturaleza de los Andes del Sur, tú nos debes ver y comer a todos los seres vivos, a todas las generaciones humanas, con tus pastos falteras y tus valles fórtiles. Tu jarborazo, madre de bellos paisajes, te ves tan hermoso con tu poncho blanco, es ahí donde nacen tus aguas cristalinas, para después manar aguas turbias, de los puquiales y naturales y originales. Todo esto, gracias a tus lágrimas gruesas, que brotan por tus ángeles, por eso te llevamos en el corazón, incorporando por tu blancura y verdor, porque das a beber y comer nuestras plantas, animales y seres humanos, en tus andas faldas y quebrados. ¿Cuántas generaciones pasaron por tus cimas y valles hermosos? ¿Cuántos seres vivos gozaron en tus nubes y valles y lluvias lindas? Disfrutaron de generación en generación, de talas de tus lágrimas gruesas y limpias, que brotan de los puquiales y ellos nunca te han hecho daño, ni jamás te harán daño con sus manos sucias. Porque tú guardas en tu corazón el cóndor de oro y el cóndor de plata, guardas en tus venas el ápice de todos los metales, que pertenecieron a los chancas, a los zoras, a los escarnas. Por eso eres el apu amán y vivo, que no acepta a las otras malas intenciones. Y tus hijos descendientes de los apus, te defenderemos con nuestras vidas, porque eres un apu vivo, porque eres parte de nuestro existir. Por eso te adoramos en cultura andina, ofrendándote de generación en generación, con nuestros pagatus a tus apus menores, con nuestras fiestas a Yakumama, con nuestros jarawis a tus sierras, con nuestros bakatakis a tus ganados. Así te agradecemos eternamente. Y estamos para protegerte y cuidarte. Nada ni nadie te podrá hacer daño, porque yo, tú y nosotros estamos para cuidarte. Gracias. ¡Ipa! ¡Saitaikuna! ¡Oi! ¡Nanmi, alba, chicta, espimuzu! ¡Yokupay, vacuando, to'amacuchoma! ¡Ayén, chumanacho! ¡Ayuma! ¡Ayumilu, chits! ¡Ayuma! ¡Ayuma! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Acabada la ceremonia, mientras la multitud se ordena para recibir sus almuerzos, nosotros aprovechamos para darnos el espacio y recibir nuestro plato de comida para recuperar energías y seguir escalando. Nos encontramos en un punto intermedio, donde se juntan las tres cumbres principales. Hacia el sur se visualiza el señal Apujarguarazo, cubierto por las nubes. Al noroeste se encuentra el imponente Rasuilca, escoltado por Guamanrazo y San Marcos. En medio de ellos se encuentra una de las lagunas como Guarmijocha. Al noreste se visualiza Santiago y San Valentín. Al pie de ellos se encuentra las famosas lagunas de San Valentín y Guarmijocha 1. De ellos datan muchas fábulas en distintas versiones. Una de ellas podemos mencionar como sucedió en el Jarguarazo, basado en hechos reales, escrito por mi gran amigo Ariel Don Truss, un nieto pumacuchano. En la descripción del video dejaré el link de la historia. Mis padres y mis abuelos me contaban antiguamente. En épocas de sequía, los agricultores de los pueblos aledaños venían a ofrendar con muchas flores y frutas a las lagunas encantadas. Para que el apujarguarazo concidiera las lluvias aguaceras y torrenciales. Pero en la actualidad va perdiendo esa esencia. ¿Cuánto me hubiese gustado escuchar hoy día a las autoridades, más que traer un saludo protocolar, unas propuestas sólidas que contribuye el desarrollo mancomunado? No solo es pensar la existencia del pueblo, sino también nuestros hermanos que habitan en sito, que muchas veces ellos son olvidados y excluidos. Aprovechar la existencia de muchos recursos naturales con atracción turística. El camino de afianzar el turismo no hay mucho trecho. Pero en fin, como dice la canción, me voy, pero un día volveré lleno de ilusiones. La canción, me voy, pero un día volveré lleno de ilusiones. La canción, me voy, pero un día volveré lleno de ilusiones. El camino de afianzar el turismo no hay mucho trecho. La canción, me voy, pero un día volveré lleno de ilusiones.